Adam, el problema es que yo no quiero hacer equipo con Liv Morgan de todas las personas del mundo. Ella fue la que pidió el combate. Ella está segura que quiere devolvértelo, que vas a estar bien. Y sabes qué, tu papá y Selena están de acuerdo con eso. Claro que están de acuerdo, pero yo no quiero hacer equipo con Liv Morgan. Yo no estoy feliz al respecto y no quiero el combate. No quieres el combate. Pero quieres meter tu nariz en los últimos tres combates del campeonato mundial femenino. ¿Sabes qué? Disculpa si no puedo complacerte. El combate está firmado y sellado. El combate va a pasar, así que feliz lunes. ¡Dominick! ¡Ay, Dominick! Liv, ¿por qué me estás haciendo esto? No te estoy haciendo esto. Yo estoy haciendo esto por ti. Me siento tan mal por lo que pasó la semana pasada, así que quise hacer las fases ayudándote para que demuestres quién es el verdadero papi de la familia Misterio. Mejor que te segures de que ganemos. Vamos a ganar, vamos a ganar, así que vamos a hablar de estrategia y prepararnos para nuestro combate. Espero que haya algunos chicken tenders. Unos pedacitos de...